Música Llegamos el jueves a las 10 y media de la mañana, viajamos desde el miércoles toda la noche sin dormir. Esta expectativa la traemos desde que estamos en Montreal, Canadá, que tuvimos la visión de venir para acá a 7 horas y siempre la mantenemos, más bien nos estamos llenando de más poder y de más gloria de lo que hemos vivido. La expectativa es un derramamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón y confiando que somos los próximos. Música Oro para que Dios te dé una unción poderosa. Vas a salir revestido. Cuando vuelvas, no te vas a dar cuenta, pero estás cargando la gloria. Música Su cara se empezó a hinchar y a deformar. Ella tiene fotos con su cara hinchada y deformada. Mírala ahí. Sintió que el fuego de Dios la tocó, empezó a vomitar y su cara está anormada. Se te enderezó la cara, bajó la hinchazón. Dios hizo el proceso en mí, empecé a vomitar y Dios me liberó de todo lo que yo venía sufriendo. Pero también me dijo que no me fuera sin el milagro por el que yo venía. En el nombre de Jesús. Miren su cara, el Señor acaba de hacer el milagro en su cara. Música Dios te trajo para que veas a dónde está tu final. Tu final está en el fuego, en el llamado, en la unción, en los milagros. Ante tu entrada a triunfar, cielo y tierra se unirán. La atmósfera te obedecerá. La atmósfera te obedecerá. Jesucristo vino a dar amor, misericordia y a rescatar todo lo que estaba perdido. Ustedes aquí en 7 horas, que Jesucristo es amor. Jesucristo es amor. Jesucristo es misericordia. Dios te other baş, simanete y oye. Tú no podías hincarte así por cuánto tiempo? Más de seis años. Más de seis años. Dale un aplauso fuerte al Señor. Corazón entrona la canción Tú eres grande Tu agradecer Tu agradecer Es un momento Que me visitas Y de mí haces tu maldad Quiero me lleves más adentro Toma mi mano No la sueltes nunca más Llegame a un lugar Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo se te muero Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Me doy mi miedo Me doy mi miedo Me doy mi miedo Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!